si nos pudiera decir que es lo que está haciendo para que las personas sepan que es lo que está haciendo vaya diciendo paso a paso por favor chef el chef está colocando los huevos en un recipiente 1, 2 ¿entonces se desbaratan? 3 parece ser que el chef no está conforme con la materia prima porque él quería huevos que no se le desbaratara la yema pero estos si se están desbaratando desafortunadamente es el único material que le pudimos ofrecer 4 huevos usó chef ¿cuántos huevos usó? 4 bueno 4 disculpe se le pone ahora ¿qué? ¿qué iba a hacer? sal poquita ¿verdad? muy bien ¿cómo se hace? mi cajón chef disculpenme por no haberse lo tenido listo apúrese chef porque la gente se va a desesperar el aceite tiene que ir caliente cuando lo pone o tiene que ir frío ¿cuál es? se está calentando el aceite el dedito está revolviendo este chef es de los que vienen a nuestra casa para hacernos la comida muy amablemente muchas gracias no es que estoy con mi abuelita y como ella ya casi no tiene fuerza yo la quiero ayudar ah eso es muy bonito ¿y cuántos años tiene chef? 7 ay ya se oye chirrear el aceite oiga le baja le baja la llama o qué ay que bien entonces su abuelita ya está muy viejita sí ay ay que rico espérate espérate ¿no tendrías algo para hacernos así? ¿con el mismo tenedor si gusta? no a ver pues entonces ahí escoja ¿quién es una espátula? a ver ¿usted sabe cuál es lo que se necesita? no ¿lo ves? ¿hasta cuándo se le revuelve? hasta que esté más cocidito ah muy buena técnica ¿tú no ves has hecho ¿hasta cuándo se le revuelve así? pues sí he hecho pero así con esta técnica no ¿y la llama tiene que estar fuerte o bajita? con esta bajita yo nomás le pregunto para que sepan ¿me permite echar? es que como esta cocina no la reconoce oiga fíjese que esa no me la sabía cuando yo ponía el huevo yo lo revolvía inmediatamente entonces quedaba como más poquito estoy viendo que dejándola un rato ahí como que se esponja ¿verdad? se esponja más que rico ¿cómo me aconseja que me la coma con pan o con tortillita? como quiera como quiera ¿se enseñamos a mi mamá? claro que rico hasta que huele yo creo que hasta en el video va a oler ¿y cuánto rato se deja? ya ya está ¿verdad? ¿no está? a ver agarro otra vez yo ya lo veo mmm que sagroso vamos a hacer un acercamiento ya ya quedó ya me muero uy que rico